Es probable que te hayas topado con gente que argumenta que vacunarse es malo porque de acuerdo a datos en Reino Unido, fallece más gente vacunada que no vacunada. Esta conclusión, sin embargo, es errónea porque no se están comparando poblaciones idénticas. Lo primero que quiero mostrarte para que compares son las curvas de contagios y decesos en Reino Unido en dos momentos distintos. Particularmente me interesan los datos del 19 de julio porque el reporte de decesos de salud pública de Inglaterra que te voy a mostrar a continuación llega a esa fecha. Ese día el número de decesos reportados fue de .65 por millón de habitantes. Si asumimos dos semanas de evolución de la enfermedad, eso correspondería en la curva de contagios a los que fueron identificados el día 5 de julio. 370 casos nuevos en un día por millón de habitantes. En esta misma curva de contagios nuevos por día me voy a buscar lo más parecido a este número de contagios en la segunda ola. Identifico el 19 de diciembre de 2020 con 366 casos nuevos por millón de habitantes. Esta fecha además me resulta útil porque la vacunación en Reino Unido inicia el 8 de diciembre, de manera que puedo esperar que para el 21 de ese mismo mes la cantidad de gente vacunada todavía fuera muy baja. En este gráfico lo más atrás que me puedo ir en el tiempo es hasta el dato del 10 de enero cuando el 2.8% de las personas en la población tenían una sola dosis de la vacuna y sólo .58% estaban totalmente vacunadas en Reino Unido. Suponiendo de igual manera aquí un periodo de dos semanas entre el diagnóstico por COVID positivo y la evolución de la enfermedad, voy del 19 de diciembre de 2020 al 2 de enero y en la curva de decesos puedo ver que hubo 8.77 decesos por millón de habitantes. Comparo entonces la cantidad de decesos en un periodo que estimo similar en contagios pero sin vacunas en la cual hubo 8.77 decesos por millón de habitantes. Este lo contrasto con el 19 de julio en el cual hay aproximadamente 54% de la población en Reino Unido con esquema completo de vacunación y .65 decesos por millón de habitantes. En diciembre hubo 13.5 veces más decesos. Las vacunas funcionan. Cualitativamente también podemos comparar cómo se comportan las curvas de contagio de la tercera y la segunda ola y cómo cambia el comportamiento en el gráfico de decesos en estos dos momentos. Las vacunas funcionan. Ahora, dije que les iba a mostrar un reporte con datos al 19 de julio. En realidad es un seguimiento de casos identificados de variante Delta desde el 1 de febrero hasta el 19 de julio. Podemos ver en esta tabla que comparan cómo les fue a vacunados y no vacunados. Esto frente a variante Delta en Reino Unido. Me voy al primer resultado alarmante hasta el final de la tabla. Decesos. En casos totales hay 224 decesos en vacunados y 165 decesos en no vacunados. Si solo leyera esto, podría saltar a la conclusión de que aquí falló todo. Tantos videos diciéndoles que se vacunen y termino mostrándoles esto, ¿no? Momento. Primera observación. Esta tabla convenientemente nos muestra los decesos por grupo de edad. Eso significa que puedo obtener más información de otros lugares. En el grupo de mayores de 50 años hubo 220 decesos de personas vacunadas, mientras hubo 131 decesos de personas no vacunadas. La vacunación es evidentemente progresiva, así que me puse a buscar reportes en los cuales se viera el nivel de vacunación con respecto a la edad. Este de aquí es el más atrás que encontré, es del 5 de agosto y refleja que la enorme mayoría de gente mayor de 50 años ya tiene todas las vacunas. ¿De cuánta gente estamos hablando? Busqué datos de grupos etarios en Reino Unido y encontré estos del 2020. De 50 años en adelante, haciendo todas las sumas, me dan casi 25.5 millones de personas. Si hacemos números alegres considerando que el 90% de este grupo ya está vacunado, como vimos en la otra tabla, hablamos de casi 23 millones de personas vacunadas y 2.5 millones de personas no vacunadas. Con estos datos, la población total de vacunados y no vacunados, podemos revisar la proporción de cuánta gente falleció de cada uno de estos grandes grupos. En el grupo de los vacunados hubo 220 decesos de entre 23 millones de personas. La tasa de decesos aquí fue 9.55 por cada millón de personas vacunadas. En el grupo de los no vacunados hubo 131 fallecidos de entre 2.5 millones de personas no vacunadas en total. La tasa de decesos aquí fue 52.4 decesos por cada millón de personas no vacunadas. Según estas proporciones, fallecieron 5.5 veces más las personas no vacunadas en Reino Unido que los vacunados en este mismo periodo. Las vacunas funcionan. Oye, pero me dijeron que no habría decesos si nos vacunamos. Pues sí, en el ensayo clínico fase 3 de AstraZeneca, que incluyó a 17.177 participantes, nadie tuvo un desenlace fatal. Pero cuando se escala la situación a millones de personas, puede haber incidencias que no se alcanzan a reflejar en el estudio. Lo mismo sucede con algunos efectos secundarios de cualquier medicamento. Por eso es que no se identificó el tema de los coágulos en el ensayo clínico, porque eran eventos muy poco frecuentes. Eso significa que la eficacia contra muerte no es del 100%, pero sigue siendo alta. Además, la eficacia original se consideró no con variante Delta. Aún así, y viendo estos datos, la probabilidad de que vacunado te vaya mejor que no vacunado es real. Ojo, estos números alegres que estoy haciendo no están considerando detalles como las comorbilidades y otras variables que simplemente no puedo ver a partir de la información que te muestro. Oye, pero también nos dijeron que la probabilidad de terminar siendo hospitalizado, si te vacunabas era menor. Vamos a ver esos datos también. En el grupo de más de 50 años vacunados, hay 703 personas que tuvieron que ser internados, mientras que en el grupo de los no vacunados, de más de 50 años, hubo 440. Una vez más, comparamos estos números con respecto a la población total vacunada y la población total no vacunada. Tenemos entonces 30.6 hospitalizados por cada millón de habitantes vacunados y 176 hospitalizados por cada millón de habitantes no vacunados. Estas proporciones significan que los no vacunados terminaron 5.8 veces más internados en el hospital que los vacunados. Misma aclaración, estos cálculos no toman en cuenta variables que no puedo ver como las comorbilidades. La conclusión, para mí, aún así es la misma. Las vacunas funcionan. ¡Vacunate! Suscríbete al canal y estate pendiente de esta lista de reproducción donde sigo hablando todavía de la variante Delta y el COVID-19.